Pensaría que las autoridades deberían estar realizando operativos constantes, que deberían estar llevando a cabo una labor dedicada a pacificar el territorio toztepecano. Sin embargo, hay evidencia gráfica que expone totalmente lo contrario. El día de ayer, en la localidad de Papaluapan, municipio de Toztepec, una madre de familia encaró a policías municipales y a marinos por haber perseguido, sin motivo alguno, a su hijo en calles de Papaluapan. Esta persona hizo este video, que posteriormente lo lanzó a las redes sociales, para evidenciar las labores que llevan a cabo los funcionarios públicos, en este caso elementos de la policía municipal, que son reforzados por marinos dependientes de la Secretaría de la Marina. Vamos a escuchar, para que usted sepa de viva voz de la agraviada, lo que ocurrió allá en Toztepec, en la localidad de Papaluapan. ¿Quién se puso conmigo y a decirme de cosas? ¿Sí? Aquí están todos, para que ustedes vean, esta es la seguridad que tenemos para Papaluapan. Aquí están nuestros oficiales. Y estoy transmitiendo en vivo para que vean, para que vean, porque no se vale. Ustedes conocen mi historia, conocen mi vida, todo el tiempo yo estoy al servicio de mi pueblo. La licenciada Karina Barón sabe perfectamente que yo soy una mujer de paz y que siempre estoy trabajando por mi pueblo y por mi familia. No estoy robando ni estoy quitándole nada a nadie.